¿Cuál es el sitio que más me gusta de Andalucía? Soy Fiorella Faltollano y me piden que diga cuál es el sitio que más me gusta de Andalucía. Es un lugar en la costa granadina, la herradura, la playa. De la herradura tengo muy buenos recuerdos. Pasé unos días con mi hijo, con mi familia, hace algunos años ya, y me pareció un lugar mágico, distinto, un rincón diferente. A mí me recordaba la costa azul, no sé por qué. Recuerdo las aguas cristalinas, hacer buceo, hay una escuela de buceo. La herradura en la costa granadina es un sitio al que yo volvería todo el rato.